Un fraternal saludo al pueblo colombiano desde el movimiento indígena del Cauca. Invitarlos a participar el 2 de octubre en el CIE para buscar una alternativa para la paz, para que realmente los otros grupos armados puedan llegar también a firmar acuerdos y dejarle una paz verdadera y duradera a nuestras nuevas generaciones. ¡Gracias!